¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Alejandro Pineda y le presento nuestro avance informativo de México al día. El presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por un sistema financiero internacional más sólido, mejor regulado e incluyente, que permita canalizar recursos hacia inversiones y proyectos productivos, pero sobre todo hacia las pequeñas y medianas empresas, como parte de las actividades que realiza en la cumbre del G20, el mandatario mexicano se reunió con el Grupo Económico Business 20, el B20, integrado por las principales asociaciones empresariales independientes de las economías más importantes a nivel global. La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, el cual será de 4 billones 694 mil 677 millones de pesos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, se trata de un presupuesto austero, eficiente y responsable, cuyo diseño dará un impulso a las reformas estructurales. Los diputados redistribuyeron más de 65 mil millones de pesos y los reorientaron sobre todo en inversión para infraestructura carretera, proyectos de desarrollo regional en estados y municipios, e infraestructura para las normales rurales, así como a programas sociales. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que ante las manifestaciones violentas en Guerrero, se aplicará el Estado de Derecho. En el marco de la reunión nacional del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que todo el mundo tiene la libertad de expresarse, pero sin afectar a terceros. Estudiantes y egresados de las escuelas normales en Guerrero retuvieron nueve camiones repartidores de mercancía de diferentes empresas. De acuerdo con los normalistas, la mercancía será repartida en comunidades rurales del Estado. Además, alumnos y miembros de la CETEC realizaron una manifestación en Chilpancingo, armados con palos, tubos y escudos antimotines arrebatados a policías locales. En Oaxaca, hoy fue el quinto día de paro general e indefinido de las escuelas normales. Estudiantes secuestraron siete autobuses del transporte público y bloquearon los dos sentidos en la autopista Oaxaca-México. Habitantes del pueblo de Tres Marías, Morelos, bloquearon la autopista México-Cuernavaca como protesta por la inseguridad en la región. Ante esto, Caminos y Puentes Federales habilitó cuatro retornos en dirección al Distrito Federal. En la Secretaría de Educación Pública se presentaron las normas de escritura para la lengua maya, documento que establece el inventario de grafías, las reglas de uso y convenciones ortográficas de esa lengua indígena. Arrancó la cuarta edición del Buen Fin. En algunas tiendas de autoservicio, decenas de personas comenzaron ya a realizar sus compras. El próximo lunes los bancos suspenderán sus operaciones y solo las instituciones bancarias ubicadas dentro de centros comerciales abrirán al público. La banca por Internet y los cajeros automáticos funcionarán con normalidad. En el mundo, el presidente ruso Vladimir Putin señaló que las sanciones impuestas por Occidente afectan la economía de su país y a la de Estados Unidos. Agregó que amenazan 300 mil empleos en Alemania y son contrarias a los principios del G20. Mientras tanto, el primer ministro británico David Cameron calificó de inaceptable la gestión de Rusia en Ucrania y señaló que si Moscú no busca solución al conflicto, aumentarán las sanciones. Y en los deportes, en estos momentos inician los Juegos Deportivos Centroamericanos de Veracruz 2014, donde 5 mil 62 atletas de 31 diferentes países buscarán la gloria en cada una de las 46 disciplinas. Esta noche se encenderá el pebetero de la más antigua justa regional de manos de la medallista olímpica María del Rosario Espinosa. Le agradezco como siempre su atención y le recuerdo que a las 9 de la noche lo espera mi compañera Maite Noriega con lo más importante de México y el mundo.